Muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy vamos a platicar sobre comercio en tiempos de pandemia y para eso doy la bienvenida a Gerardo Canseco. Gerardo, el COVID-19 ha trastocado todos los sectores, incluyendo el comercio exterior. En este sentido, ¿qué actividades de este sector han sido las que han tenido un mayor impacto? Gracias, Brenda. En México y en el mundo se vive una economía globalizada donde la fabricación depende de componentes y de materiales e insumos que vienen de varias partes del mundo. Esto llevó a afectar las cadenas de suministro, sobre todo que la pandemia inicia en China, donde existe gran producción de partes de electrónicos. Entonces, las industrias mexicanas que tienen que ver con televisores, con automotriz, con refrigeradores o electrodomésticos, todos ellos no tuvieron los insumos necesarios para poder continuar. Entonces, no hubo prácticamente ningún sector que se hubiera salvado y, por lo tanto, el comercio exterior se vio afectado gravemente. Ok, Gerardo, por otra parte, está próximo a la entrada en vigor del T-MEC. En este sentido, ¿qué aspectos hay que considerar para la transición? Sí, el T-MEC entra el primero de julio. Es muy importante recordar que hay cambios en las reglas de origen, sobre todo en materia automotriz, donde las reglas de origen se vuelven más duras, pidiendo mayores porcentajes de contenido regional. Pero también hay reglas que se suavizan, por ejemplo, en el sector químico y en el sector textil, pues también hay cambios importantes. Entonces, además, en materia de formatos, se elimina el formato del certificado de origen y hay nuevos requisitos que cumplir, por lo cual las empresas tendrán que estar atentas y no dejar el tema de las auditorías laborales que aplican a cualquier industria. y ahí México es el eslabón más débil, lo cual podría generar que cualquier parte denuncie un tema de incumplimiento de derechos laborales y de lo cual, pues, una empresa mexicana va a tener que responder. Perfecto, Gerardo. Y ya para finalizar, ¿de qué manera van a cambiar la forma y los procesos de las transacciones a nivel mundial? Esta pandemia nos llevó a darnos cuenta la dependencia que tenemos de Asia, sobre todo de China, y se ha hablado que en el futuro, pues, las empresas van a tratar de eliminar esa dependencia de insumos y materiales de China y crear cadenas de suministro más regionales o más domésticas, ¿no? Entonces, para, en caso de que vuelva a suceder como es probable este tipo de disrupción, la afectación sea menor. Perfecto, Gerardo. Pues, muchas gracias. Esto nos ha aclarado mucho, así que tenemos que estar pendientes sobre qué pasa con el T-MEC y cómo estos procesos de comercio exterior están cambiando en la nueva realidad. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!